¿Qué tal? Muy buenos días a todos los que nos ven y nos siguen a través de Veracruz en alerta nos encontramos en el puente de las amapolas donde lamentablemente las pésimas condiciones en las que fue construido pues deja estas traves en hundimiento para los que han pasado y los que han circulado en este puente saben que pasar estas traves es caer como en un hoyo de acuerdo a lo que indicó el conductor de esta unidad el señor venía en esta camioneta Sonoma oiga nos comentaba que aquí en esta traves pasó usted y se le rompió la rótula pegó contra el muro acá y volcó Ok está horrible estas traves ¿verdad? Si la verdad si es que allá brincó y ahí cuando se... se le rompió la... se le rompió la... se le volteó creo que es la de atrás la que se le sale como que se cambió En el bache este ¿verdad? En el bache este ¿verdad? Perfecto ¿es su familiar el lesionado? No son mis vecinos Ok ¿Usted vive aquí en las amapolas o no? No somos de Soledad doblado ¿De Soledad doblado viene de allá? Ok ¿Está usted bien? No si no me duele aquí me duele pero no... ¿Cuántos venían jefe? A ver ¿Cuántos venían? Tres ¿Tres? Él venía... el más... el lesionado venía en la... De hecho quedó atrapado acá abajo ¿no? Sí la verdad sí quedó atrapado ¿De ahí lo sacaron ustedes? Porque quedó un chamo a sacarlo Ah la gente ayudó a sacarlo Ok Y ahorita ya viene la ambulancia ¿eh? Bueno pues ahí está esta persona que es originario del municipio de Soledad doblado De la ciudad de Soledad doblado Y bueno pues volcó aquí sobre el puente de las amapolas Estas traves de hecho de este lado todavía está peor Y aquí adelante hay un bache Vea De aquel lado se puede ver más como... como los carros asientan y golpean El bache es allá ¿va? No... Ahí donde está la... Ahí donde está la... El coche Va Bueno pues el bache es allá adelante Y bueno pues vea estas traves están sumidas no están parejas La verdad es que los vehículos le sufren y de este lado es peor todavía Porque de este lado para quien ha pasado se sume, se hace un vado, una especie de vado Y bueno pues esto fue lo que provocó la volcadura Una... pasó este vado Eh... sufre una falla mecánica la camionetita Es una camionetita Sonoma Chevlet Sonoma Son originarios de Soledad doblado las personas Son tres personas Eh... El más lesionado es un joven que venía en la batea Que ahí escuchó usted Que... Los ciudadanos Como siempre La ciudadanía la verdad Mis respetos Nos quitamos del sombrero Porque son los que ayudaron a sacarlo Rápidamente Ahorita pues ya Están esperando una unidad de emergencia Que llegue aquí al lugar Para que atienda esta... Esta situación De volcadura Que les repetimos Se presenta en la carretera Federal Veracruz-Jalapa A la altura del puente Las Amapolas La mañana de este sábado Ahí está bastante fuerte el accidente Ahí está la camionetita Le repetimos una Sonoma GMC Perdón Unos Chevlet GMC De hecho aquí inclusive el... El puente... Pues normal tiene movimiento A la hora que pasan vehículos pesados Pero le repetimos Estas traves De hecho en el carril de Veracruz Hacia Tejería es peor todavía Ahí... Les repetimos... Hace unos pocos días Nuestro compañero... Al que ustedes conocen como Voz Bonita... Bueno pues él... Allá abajo había... También documentado lo que es un bache Un... Horrible bache También que ha provocado algunos accidentes Vean estos... Vean estos... Hay un accidente papi... Hay un accidente... Por eso están poniendo la... Estos dos miren... Desesperados... También que hay un accidente... También que hay un accidente... Así es, bueno de hecho este puente fue realizado por parte del gobierno del estado Que es un distribuidor que le llaman para que ya no pasaran hacia abajo Hicieran tanto problema al pasar en esta zona Pero si es de la SCT, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Quien tiene que realizar las obras correspondientes de atendido aquí No, es la Guardia Nacional, la Guardia Nacional atiende los accidentes viales y situaciones así La entidad que atiende la infraestructura es la SCT amigos Pues bueno, ahí está el percance, no hay problema de vialidad por el momento No hay problema de vialidad, hay una persona lesionada, quedó atrapado debajo de lo que es la batea de la camioneta Ahí viene ya la ambulancia, ahí viene la ambulancia ya ¿Va a dar la vuelta ya? Si es lo que le estábamos señalando de los estos Vea ¿Qué tal? Vea, estas traves son las que les decimos, que aparte de que están sumidas Pues vea De hecho había una lámina hace poco, ¿no? También que estaba salida aquí en este puente También una lámina que se había salido Dale, dale, dale El joven lesionado ¿Cómo se llama el lesionado, jefe? ¿Cómo se llama el lesionado? El joven Saúl se quedó atrapado aquí abajo Pero lo sacaron las personas Los ciudadanos levantaron la... Le repetimos, tiene una lesion en la cabeza Va a ser atendido Ahí viene la ambulancia ya Sí, sí, sí Pues ahí hacíamos también el llamado a la Guardia Nacional Para ver si puede llegar rápido La verdad es que no hay corte de circulación La gente demora en pasar porque, mire Van a vuelta de rueda Cuando no necesitan ir a vuelta de rueda Dale, jefe, dale, dale Dale, jefe, dale, dale Dale, jefe Ya viene la ambulancia Y la gente va más despacio todavía En lugar de ir más rápido Así es, compañero Dale, 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 dale Dale, dale, dale A este momento ya está llegando la unidad de Cruz Roja Para atender al lesionado ¿A qué lado? Ok, ok Un elemento de la Guardia Nacional Es el que ha estado apoyando con la vialidad Pégate al otro carril, papi Un elemento de la Guardia Nacional de Civil Fuera de su trabajo, la verdad hay que destacarlo Porque hasta el momento, pues, sus compañeros no han llegado Pero él es el que Sí Ahí me tomas Sí, los amigos automovilistas, la verdad, en lugar de pasar más rápido Porque, por ejemplo, venía la ambulancia Pues les hacen pasar más lento Y lo que les decíamos Vean, de este lado está bien puesta la placa Pero de este lado, vean Como está la placa ya caída De hecho, hace poco reportaban también que una de estas placas de acero Que unen las traves Que unen el puente También estaba volando, ¿no? Provocó algunos desperfectos Allá adelante hay otro bache Y la verdad que a este puente le tienen que hacer una revisión Como les decíamos La SCT Que es la encargada De la infraestructura Porque es una carretera federal Es un tramo federal Aunque la construcción Corrió por parte del gobierno del estado En su momento Ahí le repetimos Esto es el puente de las amapolas La volcadura es de una camioneta Sonoma Son originarios de Soledad de Doblado Son originarios de Soledad de Doblado Vamos a preguntarles Hacia qué venían Me imagino que a trabajar El joven quedó atrapado aquí abajo Los ciudadanos lo sacaron de aquí abajo De aquí Esta parte No, acá, acá en la batea No, quedó atrapado abajo Allá Mejor, ¿verdad? Venían a Venían a chambearle, ¿verdad, joven? Venían a chambearle acá Sí, vamos Bueno, normalmente Normalmente luego traen más personas, ¿verdad? ¿Verdad usted? Acabas de dejar unos Ah, qué bueno Porque si no, imagínese Bueno, pues ahí lo que nos comentaba El señor Que son Originarios de Soledad de Doblado Y que bueno Venían a trabajar Son trabajadores de la construcción Que andan Laborando Como todos Buscándose el pan Pues bueno Ahí están ya atendiendo al joven lesionado Ellos Les repetimos Viajaban en una camioneta Sonoma GMC Color verde Originarios de Soledad Doblado Al pasar por este puente De las amapolas La verdad es que Sí necesita una revisión Ahí ya una remodelación Por ejemplo de estos Vean Les decíamos Ahí no les mentimos Ahí oyó En algunos No tienen ni siquiera la placa Nada más está así En otros la placa Ya estaba volando Provocó también otros accidentes Aquí abajo hay un bache Que mi compañero Ya lo había documentado también Ya se los había informado Hace algunos días Que también ha originado Que varios vehículos caigan Y pues Se Sufran desperfectos Como tal A bomberos Sí porque si hay derrame De aceite De aquel lado creo Y gasolina de este lado Ya está llegando Personal de bomberos Aquí de la base Poniente Para revisar Cualquier derrame Y le repetimos Tiene que haber una revista De hecho abajo también Abajo Bueno ¿Qué les podemos contar De la entrada De las amapolas O la calle principal Que Bueno Pues está totalmente destrozada Porque se realizó O se iba a realizar Una remodelación Que hasta el momento No ha llegado Ojalá y bueno pues Que llegue pronto Si nos contaba el señor El conductor de la camioneta Que acababa de dejar A cuatro De A cuatro trabajadores Más A los cuales Obviamente Por necesidad Amigos Tampoco O sea No se trata De aquí Señalar a nadie Sino Obviamente Mencionar Todos los hechos Con los que nos Por los que se da El accidente Pero pues Hay gente Que viene a trabajar Y que aprovecha El ray El aventón Entonces se acaban De bajar De bajar Cuatro personas Ustedes como bonita Vino acá A documentar Un accidente Un bache también Que creo que no ha sido tapado Y que también provocó Varios percances El joven Por lo que vemos Está bien La verdad es que Su juventud Lo ayuda muchísimo Va bastante golpeadón Pero afortunadamente Salvó su vida Como bien nos decía El señor El conductor De la camioneta Cae en este En este vado Porque aparte Les decimos Hace como una especie De bajo Entonces los vehículos Como que golpean La suspensión Ahí vean Ahí como que golpean La suspensión De este lado es peor El carril que va De Veracruz a Tejería Es peor Ya en este momento Se lo están llevando A lesionado Afortunadamente va bien Saúl me parece Que se llama Van a rociar Sí Van a rociar Porque ahí derrame Gasolina va Ah pues cigarro Ah pues cigarro Le agarraron un paso Bueno pues ahí está La reducción Ahora sí de carriles Hay derrame De combustible De gasolina Por eso el personal De bomberos Ya retiró a todos Nos hizo Que nos moviéramos Unos metros más adelante Para que ellos Actuaran Por eso bajaron Desplegaron la manguera Para evitar cualquier Situación de riesgo Porque le repetimos Hay derrame de gasolina Aquí sobre esta zona Del puente Afortunadamente Le repetimos Los lesionados Van estable El lesionado principal Que es un joven Todos ellos originarios De soledad de doblado Lo que nos mencionaba Es que el señor Es que sufrió Un desperfecto mecánico De hecho vemos En el eje trasero Que está volteado Después de pasar Estos Esta zona Y bueno pues Perdió el control Se fue sobre El muro de contención Y volcó Como tal Así como está la camioneta El joven venía En la parte de atrás Ahí quedó atrapado La gente Los testigos del accidente Lo van a llevar Al hospital general Hospital general Ya lesionados Se lo van a llevar En este momento El personal de Cruz Roja Al hospital regional Hospital general Como usted quiera mencionarlo Le repetimos Llegó bomberos A este lugar ¿Tienen la edad Del chavo o no? 21 Este va El lesionado Se llama Saúl De 21 años de edad Saúl De 21 años de edad Bueno Ahí está la información Aquí está el personal De bomberos Atendiendo el derrame De combustible En este caso De gasolina Había algunas personas Que estaban Viendo el accidente Y bueno Estaban fumando Y es peligroso esto Porque la gasolina La verdad es que Con el puro vapor Se necesita Se enciende De favor De favor Les pedimos Cuando ven un accidente La verdad es que Lo ideal es que no lo graben No le recomendamos Que lo graben Pero pues Alguna persona De manera imprudente Lo hace Es que no se detenga No se detenga Por favor Trata de avanzar Lo más rápido posible Miren Por ejemplo Nuestro compañero taxista Por ahí Vean Entonces Trata de avanzar Lo más rápido posible Trata de avanzar Lo más rápido posible Y bueno Pues ahí está La atención del accidente Saludos a todos Muy buenos días Buen sábado Seguimos al pendiente Siguen nuestros compañeros Y nosotros Este servidor Ahí atentos A cualquier emergencia Que suceda Como siempre Aquí a través De Veracruz en alerta Pase buenos días La carretera es federal Es un tramo federal Le pertenece a la SST La construcción del puente La hizo en su momento Gobierno del Estado Lo que les decíamos En este caso No es la Guardia Nacional Es la SST Es la encargada De la infraestructura carretera ¿No? La Guardia Nacional Informa Y da Recomendaciones Se supone Que tiene que realizar eso Por eso Por ejemplo En Oluta Por eso ya pusieron Estos Muros Para que los trailers No se den vuelta Ante Los constantes accidentes Bueno pues Ahí está el reporte Ahí actúa la SST Con la infraestructura Que pueden actuar Otras autoridades estatales Y eso mandar Para revisar Si lo pueden hacer Pero pues tendrían Que justificarlo Burocracia Para que les comentamos más Pues bueno Ahí está la información Saludos a todos Muchas gracias Y que la ciudad Está llena de baches Bueno pues sí También es cierto La ciudad está llena De muchísimos baches Ahí está El desperfecto Fue acá Y que la ciudad